así es amigos también ya tenemos el polo 2020 2020 polo en todas sus versiones que es polo starline polo sound standard y tiptronic como más te guste empieza desde los 230 mil pesos se mantiene el precio en polo 2020 me parece que no hay ningún cambio físico ni exterior en polo 2020 me van a estar llegando prácticamente la próxima semana ya voy a tener polos 2020 ya para entrega y ya para poder formalizar el contrato ya para poder hacer que estén nuestro amigo recuerda el polo es muy similar al vento el polo digamos es la versión de la verdad perdón se cayó se cayó mi celular de aquí vamos a ponerlo así mejor polo es muy parecido a la versión vento las que es versión hatchback viene con el mismo motor que es 1.6 cuatro cilindros el mismo interior prácticamente nada más que viene recortadito en la parte de la cajuela esto en el polo 2020 recuerda que ya tenemos muy pocos 2019 quiero que aproveches la promoción porque viene con seguro promocional totalmente gratis el primer año no te cobró comisión por apertura tienes también garantía extendida protección de llantas y también te voy a dar dos mantenimientos gratis sin ningún costo esto es el polo 2019 solo si si es por la financiera de volkswagen va aprovecha ya nos quedan muy poquitos ya prácticamente son los últimos que hay para que ya se esté ya para que tengamos los 2020 va recuerda que mi nombre es que yo amigo abajo viene mi link para que me puedas mandar un mensaje y estemos en contacto para que hagamos una cita aquí directamente en la agencia y veas todas las promociones que tenemos exclusivas para ti va recuerda que no hay otro canal en donde te diga toda la verdad de los créditos de las promociones de los coches todo amigo va vamos a ver rapidísimo el polo exterior interior vamos a dar una vuelta rápido para que cheques de que estoy hablando va y i y y y y y y y y y Gracias por ver el video.